Hola amigos, muy buenos días, estamos aquí en el programa Salto Cuántico, como todos los miércoles y estamos muy contentas de hacer este programa que hoy la energía nos llevó a hacerlo sobre este tema, mucho por lo que estamos viviendo como mundo, por las cosas que estamos viendo, por lo que está pasando, por muchas situaciones de angustia y de preocupación, entonces me pareció importante tocar este tema, cómo la vida no es lineal, un poco para que sepas cómo y desde dónde se crea y empieces a bajar un poco la resistencia sobre todo lo que estás viendo afuera, entonces habría que considerar en este tema que el universo solamente se entiende si hablas de frecuencias, energía y vibración. Y para tocar este tema de cómo la vida no es lineal, está con nosotros Mercedes desde Canadá, hola Mer, ¿cómo estás? Hola Laura, estoy como siempre contenta de estar aquí contigo y con nuestros amigos y no puedo esperar más por escuchar este tema de cómo la vida no es lineal. Sí, de hecho, en tan la vida no es lineal que nos trajo a hacer este tema porque seguramente, amigos, Mercedes y yo también tenemos algo que aprender de este tema y por eso lo elegimos. ¿Y qué te parece empezar con aprender a elegir, a elegir primero? Totalmente, es que una cosa es elegir y otra cosa es necesitar. Entonces, esta parte que hemos venido hablando acerca de cómo cuando eliges, si quieres que tu vida sea lineal, así va a ser, o si quieres que tu vida sea un trayecto lleno de experiencias, así va a ser. Es impresionante cómo reconociéndote desde la capacidad de elegir, puedes tener el resto de tu vida. Ay, maravilloso, Mer, porque ahorita dijiste una palabra que es necesitar. Entonces, justo el necesitar empieza a subir mis resistencias y por eso no puedo recibir después, porque tengo tantas expectativas sobre lo que se necesita o cómo se va a ver que no estoy poniendo la atención en reconocer lo que ya está sucediendo. Por eso es que vemos como que esta vida se vuelve la misma. El otro día, Mer, la semana pasada hablábamos de cómo es importante cuando ocurren cosas en nuestra vida, hacer lo posible por no regresar a la normalidad. ¿Tú cómo ves esta situación? Pues me suena emocionante, pero también como que digo, ay, mamá, o sea, cómo no regresar a la normalidad. Está lo conocido, lo a gusto, lo a apoyar, la zona de confort, lo que para mí es ya un hecho, o sea, en donde me muevo como pez en el agua. Entonces, como no regresar a lo conocido en una elección suena obviamente a una gran aventura de crecimiento, pero también supongo que hay como barreras. O sea, mira, ahorita mismo siento como cierta resistencia. Sí, fíjole, o sea, ¿cómo podríamos vivir en la normalidad el resto de mi vida? Es que en la normalidad a lo mejor te acostumbras a como a seguir creando lo mismo, pero ahí no estás creando una vida. Estás creando, o sea, no estás creando un nuevo futuro. Y bueno, en este programa que hablamos tanto de las posibilidades cuánticas, el universo es así, es ilógico. Todo lo que sucede en el universo, si lo emulamos, que es lo que propone Deepak Chopra, ¿no? Como volverte estas características del universo, que son el dinamismo, por ejemplo. En una normalidad o en una zona de confort, no existe el dinamismo, no hay un conocimiento nuevo, no hay experiencias nuevas, hay como una maestría en la repetición, diría yo. Así es, y ¿sabes qué, Lau? Hay una cierta muerte, una muerte de tu creatividad, de tu capacidad de salir con nuevas herramientas. Hay una parte de ti que está aparentemente cómoda, pero está estancada, está en lo conocido y está dejando de echar mano a capacidades internas que probablemente ni siquiera sabía que existían. Entonces, me suena muy rico esta parte de vive en la anormalidad el mayor tiempo, o sea, y aunque suene un reto, efectivamente es donde, para mí, es donde está la vida. Exacto. Tal vez es lo que tú mencionas como la muerte de mi espíritu. O sea, cuando no lo convoco se va apagando y de pronto hay días que mis acciones, por eso no pueden ser como inspiradas. Para que yo empiece a crear un futuro nuevo, para empezar tengo que ver qué posibilidades se están abriendo todos los días, ¿no? Y cuando suceden cosas como críticas o que llamamos crisis, ¿no? Que hay varias cosas desbalanceándose en mi vida, probablemente se están cayendo esos puntos de orden que hemos puesto para seguir viendo la vida igual, ¿no? Entonces, cuando elijo algo diferente, también mis acciones se vuelven más inspiradas. A ver qué sale de aquí. Hay otro punto de resistencia mucho que es el miedo a fracasar o a equivocarnos, ¿no? Pero ¿de qué otra manera aprenderíamos? Como que todo el sistema no está hecho para que nosotros salgamos en búsqueda de un nuevo futuro. Que si tú le preguntas a la gente muy exitosa su historia de cómo llegó al punto donde están, te puedo apostar que la mayoría te van a dar un punto ilógico. Cuando alguien apareció, hubo una llamada, te llamaron a un proyecto. O sea, pero surge de algo que no pensaste que podía ocurrir. Me encanta. Me encanta. Y esa es la mejor explicación de cómo caminar nuevas lineales. O sea, ¿cómo nos venden un modelo, o especialmente está un modelo de que Jesús crece, va a ser la escuela, va a ser tu mejor trabajo, tu mejor instituto, eres director, eres CEO, cada vez más, si en realidad, o sea, el espíritu, y también cómo es esta parte del avance, el avance, pero... ¿Cuál avance? O sea, es evolución. O sea, a lo mejor un día, si te terminas en la escuela y estás marriendo las calles, o yo qué sé, ese mundo loco que dices, que pudiera no tenerse nítido, ni coherencia, que podría ser caótico, o como no encajar, ¿no? En esta evolución, pero ¿quién te dice que, o sea, ¿qué haces ese día cuando te llegaste a un nuevo país? Estaba escuchando la historia del fundador de pasado, ¿no? Y entonces, este, creo que era de Ucrania, esos ateros dos unidos, estaba en la televisación, y pidió trabajo en Facebook, que no le hicieron caso, o sea, ¿qué me parece? Si él se hubiera tenido en algún momento de decir, soy un fracasado, esto no está funcionando, es que esto no es uno, ¿no? O sea, ahí te quedas como con ese modelo lineal, de nuevo, es como construyendo, construyendo, hacia arriba, hacia arriba. Y entonces, ¿qué es lo que me parece que viste, Sao, que dentro de este caos está todo un orden, y está toda una evolución? Sí, como muchas historias, que creo que esa que mencionas es muy valiosa, porque cuánto en su camino no había este análisis de fracaso, o a lo mejor en ese momento lo percibió así, ¿no? Pero como el universo trabaja con estos enlaces cuánticos, probablemente hay una puerta que parece, aparentemente está cerrada, pero él siguió tomando elecciones, por eso llega a un punto donde tiene esta creación máxima de la que disfrutamos todos. En México es nuestra mayor manera de comunicación, el WhatsApp, ¿no? Pero como el universo te va dando como estas brisnas de hacia dónde seguir. Y por eso comencé el programa diciendo que no se puede entender desde una lógica o de un análisis de pensarlo. Hay que percibir dónde la energía está llamando mi atención, ¿no? Y hay que percibir también cómo ha ido cambiando el paisaje día a día, que justo con la rutina es lo que no puedes ver, ¿no? Me fascina totalmente la idea porque, como tú me mencionaste en una ocasión, nada, nada es igual. O sea, si yo me levanto y hoy deseo conversar con el novio, que encontraré y, por ejemplo, me divorcié con el mismo ser, no regresas al mismo día, a la misma relación, con la misma persona, no eres tú. O sea, en realidad todo el tiempo es algo nuevo. Entonces, por eso es que tampoco existe algo lineal. O sea, estás siendo siempre un ser en permanente evolución. O sea, podría decir... Exacto. Y una de las maneras en que puedes ver si tu vida está siendo muy lineal es si tienes como muchas rutinas, si siempre esperas al fin de semana para hacer algo diferente, si... o esperas a fin de mes o te das cuenta que a fin de mes no tienes dinero. Pero ahí hay señales de que hay algo que podrías elegir diferente para empezar a crear otro futuro. Porque si no, todo el esfuerzo se va como en sobrevivir. No estoy creando nada nuevo. No estoy eligiendo otra posibilidad. Estoy tratando de mantener esta normalidad, ¿no? Y de querer que nada se mueva a mi alrededor, que el paisaje siga igual. Oye, no, pero espérame. Es que, bueno, en este tema todo es la experta en el campo. En el campo. Vino una cosa. O sea, si todo está en mi mente y todo es mi lesión, yo me puedo despertar todos los días con un esposo diferente. Puedo ir a mi mismo trabajo desde 30 años e ir a un trabajo diferente todos los días. O sea, en realidad todo está dentro de mí. O sea, puedo vivir en la misma ciudad, en el mismo departamento, con la misma persona, pero todo ser diferente cada 24 horas. Sí, solamente que para que eso lo pudieras lograr tendrías que hacer elecciones todos los días. O sea, ¿qué puede volverse más divertido? No se trata de... ¡Qué bueno que lo dices! No se trata de qué diario yo consiga un marido diferente o un trabajo diferente. Si no es la perspectiva con la que veo las cosas. Si no estoy eligiendo posibilidades nuevas, estoy como dormida frente a mi vida. Entonces, ahí es donde puedo lograr los cambios. Eligiendo... Mira, a mí... Este ejemplo me gusta mucho y es de mi vida. Como un día elegí ni siquiera un nuevo trabajo, Mer. Tú lo sabes. Elegí como dejar de esconderme, ¿no? Y como de salir al mundo. Y cuando elegí eso, de pronto también vino la oportunidad de una clase de oratoria, que era muy inspiradora. No estaba pasando nada, no estaba dando un curso masivo, pero yo... Esa acción me inspiraba. Y de pronto aparece un programa de televisión. Entonces, nada fue lineal. No fue que primero me lo ofrecieron, luego elegí y salí. No. Todo sucedió sin ninguna lógica. La persona que me invitó a la clase de oratoria, tampoco me lo esperaba. O sea, pero fueron elecciones chiquitas y no tenían una lógica, pero tenían mucha inspiración para mí. O sea, mi ser se ponía contento. Exactamente. Porque puedes mudarte de país y cambiar, divorciarte del esposo, cambiar de trabajo y seguir siendo la misma persona. Ordinariamente, mentalmente, ordinaria, siendo sin inspiración, creando una vida mecánica, aunque todo esté por fuera. Pero como tú dices, levantarte y hacer una elección cambia todo. O sea, en una elección de, como tú me lo has dicho, ¿no? Porque puedo elegirlo. O sea, respiro porque puedo respirando. Y elijo, o sea, porque quiero esta clase, elijo exponente y que me vea. Entonces, es otra vez que todos los caminos llegan a su país. Este punto todo es interno y es personal y está basado desde tu gran poder de creación. Sí, bueno, gracias por mencionarlo, Mer, porque es justo uno de los temas. ¿Cómo es que el universo adquiere este dinamismo? Cuando, a mí me gusta verlo como que cuando yo elijo, es como si todo el universo se encendiera como un árbol de Navidad, porque ya hay una elección nueva posible. Entonces, nos hablan mucho de merecimiento y merecimiento y merecimiento. ¿Qué tal que no se trata de si me lo merezco o no, sino si elijo la nueva posibilidad o no? ¿Qué tal que cuando le elijo, viene toda esta energía que mueve todo el universo para que se empiecen a abrir esos canales y me lo pueda dar? Lo otro que interfiere con que yo pueda verlo en mi realidad son las expectativas. Entre más expectativas tengo de cómo va a suceder, haz de cuenta que empiezas a levantar barreras o un muro para recibirlo. ¿Por qué, Lau? ¿Porque las expectativas son como juicios o más bien porque estás tú eligiendo activar? O sea, cuéntame, a ver, eso yo no lo entiendo bien. Las expectativas son como conclusiones. Es como una conclusión es que yo ya decidí cómo se va a ver, quién me lo va a dar, quién me va a ayudar. O sea, yo tengo en las expectativas, no puedo ver más allá de lo que conozco, entonces estoy esperando que se presenten de una manera. Y eso me hace un poco ciega a lo que sí está pasando, a no reconocer, de hecho, todas las creaciones que he tenido antes. Las expectativas es como, sí, como juicios, como acabas de decir, y vienen de mi pasado. Vienen de cómo yo fui concluyendo y la sola palabra tiene toda la definición, concluyo algo. Y significa lo mismo que decido, que decido cómo, quién me lo va a dar, cómo se tiene que ver. Esta persona que me hablas del WhatsApp, que lo creó, si hubiera tenido tantas conclusiones en el primer trabajo de Facebook, que le dijeron que no, ahí hubiera parado su creación. Pero buscas y eliges otra cosa, sin expectativa. Claro, y porque además tus conclusiones o tus expectativas no vienen de otro lugar más que del pasado. De lo que para ti, según lo que has vivido, es bueno. Y por eso tienes esa expectativa, sin saber que abriéndote pueden haber cien mil millones de cosas, o sea, mil millones de cosas mejores que no conoces. Sí, exacto. La expectativa viene de mi lógica, ¿no? Viene de la normalidad. O sea, yo no puedo ver algo, no puedo ver que aparezca en mi casa un Ferrari, porque no es lógico. Entonces, las expectativas que tengo de un nuevo coche, pues son algo que yo ya concluí. No me lo puedo ganar en una rifa, no puedo juntar puntos y que me lo den. No lo puedo canjear por nada, porque no es lógico. Pero es justo el tema de la linealidad. Y es justo el tema del que hablaba Einstein, ¿no? O sea, uno más uno, yo estoy segura que son dos. Pero en el universo cuántico no es así. Las cosas no se ven así y no se entregan así. Ese es como el peligro de la normalidad, la lógica, ¿no? Por ejemplo, yo ya soy directora. Ajá. Pero, pues entonces tuve que salir de mi dirección y ahora me ofrecen un trabajo de gerente. Ajá. Entonces, ¿no es proceso? O sea, yo ya era directora y ya tenía, o sea, ¿eso qué? ¿Eso es, no es retroceder? No, lo que habría que ver ahí es si yo lo estoy analizando mucho. Porque en esa oportunidad, y eso solo lo puede saber la persona que lo elige. A lo mejor yo no sé que regresando y regresando sería ya algo que yo estoy definiendo. O sea, no, mi acción no va a ser inspirada porque ya me regresé si yo iba adelante. ¿Sí me explico? Pero si percibo que ahí hay como una energía que me está llamando, yo no sé si llego y soy gerente y al mes me brinco hasta la dirección. Y ha sucedido muchas veces esto que mencionas. Un gran ejemplo. Tendría que ver cómo llego yo, con qué configuración llego, si llego con la cobija arrastrando porque esta ya me la sabía. Pero esta vez que estoy tomando esa gerencia, este momento vuelve a ser nuevo. ¿Y sabes qué lado? Creo que el gran regalo es la humildad. Es llegar y decir, o sea, vengo humildemente, sin expectativas, a tomar agradecidamente que hoy tengo esta experiencia, que tiene algo nuevo para mí y que no necesito ni mejor, ni peor, ni diferente, y que ni avance, o sea, no es un retroceso. Es que sí es bien interesante toda esta parte de los retrocesos, o cómo uno va, en este avance de construir y de lograr más, y de tener más y de ser mejor y de ganar más, como si, pues no es cierto. O sea, a veces regresas con tu novio ocho veces, porque hay energía para ti que te está llamando, y todo el mundo se te está asustado, o estás mojo, pero estás ahí. O a lo mejor en algún momento, sabes, del lugar donde estás, y te ves otro lugar que a lo mejor no estás impuesto. O sea, nunca creo que la vida es genial. O sea, todos nos deben haber pasado que estos, estos como bailes, ¿no? Una danza, donde a veces estoy de un lado y a veces estoy del otro, pero me encanta lo que me dijiste. O sea, si hay una energía para mí ahí, y yo elijo, y yo llego de cero a ese nuevo lugar, están todos los poquitos para mí, como la gran diversión, a ver qué hay ahí para mí. Sí, y en no pensar en el retroceso es también como salirte de la dualidad. Porque si yo pienso que si yo ya había avanzado y si me lo merezco o no, yo ya me merecía otra cosa, es seguir entrando en esta dualidad donde me va a seguir diciendo que hay algo que corregir. ¿No? En cambio, si yo lo elijo desde la nueva que soy, desde lo que tengo que aportar, si elijo comprometiéndome y como mencionaba antes, con estas acciones inspiradas, como si es que cada momento es nuevo, es nuevo y mágico. Entonces, el puesto, esa es otra parte de nuestra vida lineal, Mer, es pensar que hay, como se ha diseñado el sistema en jerarquías, ¿no? Pensar que un director es más que yo, o que un puesto es más que yo, o que el dinero es más que yo. O que yo soy un puesto. O que yo soy, exacto, o que antes por ser directora me hacía algo. Cuando hablamos, por eso decía al principio, ¿qué tal que no se trata de que si merezco o no? ¿Qué tal que yo, en el lugar donde elija trabajar, puedo hacer la diferencia? Tal vez eso haría de toda la situación mundial que estamos percibiendo en este momento, ahí es donde, ¿quién serías tú llegando ahí? ¿Qué regalos tienes para contribuir ahí? ¿Qué tanto puedo llegar inspirada ahí? ¿Qué tanto puedo ver esta oportunidad como nueva? Como una posibilidad nueva y simplemente como una creación de un futuro diferente. Qué grande, de verdad, qué conversación tan poderosa. Que no tiene absolutamente nada que ver con ser una fracasada. Porque yo ya era directora. Consigo regresando a lo mismo, 17 veces con mi situación emocional. Que totalmente ese cambio de perspectiva, estoy convencida de que me haría el resto de tu vida, de una manera tan diferente. Qué increíble poder hacerse consciente de que siempre estás eligiendo. Siempre estás eligiendo. Vaya, o sea, ¿cuál es el problema en regresar a barrer o hacer una gerencia que usted sí o lo que fuera? ¿Qué más ven en tu mente? ¿No le está ocurriendo toda esta conversación tan pesada? Que soy un fracasado retrocedido como es posible. ¿Qué van a decir a, o sea, o sea, universo aquí estoy? Bailemos, o sea, tú dime y aquí estoy para recrearme. Qué impresionante. Exacto. Y ahí, como decías antes, no importa si yo soy directora. A lo mejor la gente no me ve así porque yo no me la creo. La única que tiene, no hay nada afuera. todo está dentro de mí y Raimond Samso pone este ejemplo maravilloso de un cajero en un banco cuando él iba a las juntas a un banco en, pues creo que en Barcelona y él veía este cajero que desde que te atendía él se comportaba como un director de banco y sí, además llega a ser director del banco porque él tenía la sabiduría todo su trato todo como él se presentaba es como aparecemos en este universo es así todo como un día parezco poderosa y contenta y de hecho la gente me sigue todos tenemos este poder de liderazgo y de presentarnos como queremos entonces por eso a veces la gente no me puede creer algo porque yo estoy apareciendo de otra manera ¿no? tiene que ver con esta conversación de carencia de merecimiento de qué es más y qué es menos entonces mientras salgamos mientras no nos salgamos de esa dualidad de si ser director es bueno o si ser el cajero es malo o si... imagínate, sería muy cruel ¿cómo es que últimamente tantas personas nos han enseñado que comprometidos antes que con el proyecto conmigo mismo puedo elegir y pueden aparecer cosas como un Facebook y lógico ahorita nos parece normal y lógico cómo nos fuimos encontrando todos todavía te sigue pareciendo y lógico cuando alguna amiga de la primaria también te busca y lógico y te encontró entonces esas cosas sorpresivas esas son como las brisnas como la... como la energía del universo como las chispas de posibilidad y tienen esto tienen una vibración mientras yo no esté atenta a mi vida y despierta frente a mi vida no puedo ver que hoy el paisaje cuando vine a trabajar y aquí afuera de donde estoy haciendo el programa cambió de como estaba la semana pasada todo cambió las mariposas no estaban estaba lloviendo todo cambia cuando estamos tan metidos en esta conversación no es legítima ese es el tema no es legítima no es genuina y por eso no me siento empoderada con esa conversación pusiste en una oración dos palabras que resumen este programa elegir aparecer como elijo aparecer ante la vida elijo aparecer ante mi trabajo de 20 años o ante mi nuevo trabajo o ante mi nuevo puesto o mi nuevo país como estoy eligiendo aparecer quien quien me estoy contando que soy frente a esto y verdaderamente quien soy tiene que ver con esta posición con este país con este puesto o quien soy entonces me encanta me encanta esta parte o sea elegir permanentemente cómo deseas aparecer y quién quieres ser frente a lo que tienes y qué tan nuevo lo quieres o sea en dónde está tu atención cómo quieres verlo porque eso es lo que verdaderamente va a determinar el resto de tu ya no sé si si es el avance pues de tu evolución no somos seres resueltos y mientras estemos caminando sobre este planeta todos tenemos algo que evolucionar que revolucionar y que elegir algo diferente que que increíble que en este tránsito y en esta existencia o en esta encarnación podamos elegir tantas cosas tan maravillosas que tiene el universo si las podemos ver ¿no? o si no las puedes ver también o sea si nada más te abres a decir o sea soy posibilidad y que el universo me lleve la posibilidad que yo todavía ni siquiera conozco que mi mente es tan reducida que no puede ver el inmenso campo de posibilidades ay sí qué maravilla ser estas estas potencias hay que ver qué hacemos con eso eso también estaría padre elegir como dónde puedo servir dónde puedo o dónde puedo aprender o sea hay muchas preguntas como siempre los invitamos a hacer preguntas que es lo único que tiene esta esencia para crear este y Mer ¿qué andas haciendo? ¿dónde te encontramos? ¿dónde te busca la gente? bueno búsquenme en mi página de Facebook que soy Mercedes Paez coach transpersonal por ahí estoy y este por ahí los estén oye Mer y también cuando elegimos no es elegir una cosa o la otra si eligiéramos las dos o las tres cuántas posibilidades podríamos tener ¿no? eso eso también es salirte de la dualidad puedo elegir lo que yo quiera y lo que yo quiera hacer y amigos pues le damos las gracias a Mer que hoy hizo un esfuerzo por por vernos y estamos muy contentas porque se abrió esta posibilidad tan ilógica y los los invito a hacerse preguntas y voy a estar dando un curso de barras el día el día 30 de octubre por si alguien se quiere inscribir y pues les doy muchas gracias por su atención que es lo más valioso que tienen y nos vemos el próximo miércoles espero un día verlos en persona gracias 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 gracias